¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dime, brother, ¿qué pasó? Anu es duro, mío. ¿Qué pasa si... Eso Anu es duro, canta. Oh, oh, papá, pues yo en mi cuarto y en mi casa le invito a Anu es doble A. Pues tú no sabes ser la cabra, loco. Tiriturito, disculpa. Yo te perdí la última vez que te vi. Diablo, eso es un tema, eso rompe la vena, no. ¿Ustedes saben un tema de ahí? ¿Me hace un tema? Bueno. Sí, me lo sé, me lo sé. Cántemelo ahí. ¿Cómo cuál tú quieres oír? Y que usted se sepa de ahí. Espérate, déjame ver. Oye, ¿qué es lo que? Le vamos a llegar a Tulile. Aquí, donde viene el spoiler. La para, la para. ¿Qué es lo que? Meo, ¿qué es lo que, Perú? Diga toco. Meo, oye, ¿qué es lo que? Dime qué opinas de la tiradera que le hizo el canje a Anu es. Ay, muchachos. Eso está viral ahora en todas las redes, ya tú sabes, esa tiradera del kilo. Pero para mí que Anuel se lo lleva, tú sabes. Entonces tú dices que Anuel, entonces, oye, ponte claro. Entonces tú dices que Anuel le gana la tiradera al canje. Oh, ahí sí, para. Es que Anuel es lo que esté retirado, hermanito. Pero Anuel le mete a los traves antes y no se le pega por parte a ese tipo. Real. Bueno, el chamaquito dice y Tulile, Tulile dice que Anuel se lo lleva en una tiradera al canje. Ahora, cánteme un tema de lo que Anuel hace, de lo que tú sabes, calle, calle. Oh, calle, calle. Oh, a ver. Millonario. Ay, no, te loco. Esa no. Ya, ya. Tira por ahí, en verdad. Gájame a esto. Gájate, ¿qué es lo que es? 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 Mío, oye, ¿qué es lo que es? Vemos que el canje le tira a Anuel y varios artistas ahí. Pero quiero saber qué tú opinas de la tiradera que le hizo a Anuel. Yo... En verdad, el canje en los barrios, tú sabes que el canje tiene más tiempo de experiencia en él, en la música que a Anuel, en verdad. Ya, ya. Entonces, ¿cuál tú crees que ganaría en la guerra? Esa es la lirica. Si... Vamos a poner que Anuel le tira a él. ¿Cómo es ganaría? Al canje, al canje. Bueno, el chamaquito se va con el canje. Mío, gracias. Sigue trabajando ahí. Es un tacho que está por los mensajeros, ustedes saben. Seguimos trabajando aquí con el Nenespoort. Ay, ay, ay. Entramos aquí donde el Nenespoort. Encontramos el menor de el Nenespoort. ¿Qué es lo que es, mío? Sí, no, es lo que es mío. Creo que es lo que es. Ponte claro. Viéndolo bien a usted ahí, analizando su tema aquí del Nenespoort. ¿Sabe que tengo algo, Maricón? Oye. Hay un tema que se está manejando ahora mismo. Y es la tiradera de arcángel para Anuel y para un grupo de artista. Pero la gente me ha pedido que le haga una encuesta de quién ganaría una guerra lirical de Anuel versus arcángel. Bueno. ¿Cuál tú crees que ganaría ahí realmente? Está fuerte ese caso. Y dejo que en verdad son duros los dos. Son duros, 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 duros los dos. La tiradera. ¿Tú la escuchaste? No, no la he escuchado. Sí, hay que escucharla para ver qué es lo que. Ok. ¿Y cuál tú crees que ganaría una guerra lirical? Anuel. ¿Anuel? Claro. ¿Por qué? Compáñanos, por lo que no tiene un sábado con psicópatas, ¿tú no lo sabes? Dice que Anuel, mi gente. Cántame un tema de lo de ahí, lo que tú te sepas. Moreno, oye que lo que es. Hay una tiradera ahí picante, picante. Y hay canje para Anuel. Entonces, yo quiero saber qué tú opinas. Si hay una tiradera, ¿a cuál tú vas? En esa tiradera de Anuel o hay canje. Oh, oh, papá. Pues yo en mi cuarto y mi casa le invito a Anuel AA. Pues tú no sabes ser la cabra, loco. Yo vendo todo hasta lo último. Está bien, está bien. Déjalo ahí, chequea, chequea. Entonces, como tú invitas tu casa, tu carro y todo tu cuarto, cantame un tema de ahí. ¿De Anuel AA? Sí. Yo te perdí la última vez que te vi. Diablo, es un tema. Eso rompe la vena, loco. ¿Qué es lo que? ¿A cuál tú vas? Es una tiradera de Anuel o hay canje. Que vamos que hay canje. Le tira una tiradera a Teguállevo. Pero yo quiero saber qué tú opinas. Si Anuel le tira a él, ¿a cuál tú vas? Es una tiradera. Yo voy a el canje, el canje. Anuel no sale con el canje. ¿Pero por qué? ¿Por qué? El canje es más duro, más duro. El canje tiene más delivery. Se le entiende más lo que el canje dice. Ah, pero que hay, ah, pero que trabaja en un coimado, wey. Ok. Más delivery es que se le entiende más el mensaje. Está clavado. Está clavado. Meño, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Está frío. Meño, vemos que el canje sacó una tiradera ahí. Le tiró a 50 mil altitas. Pero el más destacado que todo el mundo habla de es Anuel. La gente me lo han pedido. Me han dicho que le hagan una encuesta de eso. ¿Cuál ganaría una tiradera? De Anuel versus el canje. ¿Cuál tú crees que ganaría? En verdad, el canje. ¿Por qué? Oh, es que hay más flow. Hay más mente, un cerebro, el hombre. ¿Qué tiene él que Anuel no lo tenga? Bueno, lo primero es la fanaticada, ¿me entiendes? No voy de fanaticada. La fanaticada de el canje, más psicópata. Porque lo del canje llega ya mismo, ¿eh? Bueno, él dice que hay canje. Entonces, mío, yo quiero saber que... Yo quiero que tú me cantes un tema de tiradera que el canje ha hecho. Que el canje ha hecho, ¿eh? Yo quiero que tú me lo cantes ahí para que el público vea que tú en verdad eres fanático de... No, porque en verdad uno no es artista, ¿no? ¿Tú me entiendes? Bueno, así son los fanáticos aquí en Heredia. Ya ustedes saben, mi gente. Denle like al video. Oye, que lo que seguimos aquí es la encuesta. Más gente, yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Cuál música le gusta a usted? ¿La de Anuel o la de Arcángel? Arcángel, Arcángel. Arcángel duro, Arcángel fuerte. Entonces, es una tiradera. ¿A cuál usted va? Arcángel. ¿Por qué? Porque ustedes tienen más velocidad, qué sé yo, más duro, ¿eh? ¿Ustedes saben un tema de ahí? ¿Me se me hace un tema? Bueno. Sí, me lo sé, me lo sé. Cántemelo ahí. ¿Cómo cuál tú quieres oír? Y que usted se sepa de ahí. Veamos este caso. Espérate, déjame ver. Oye, que lo que es mío. ¿Qué es lo que es mío? Arcángel acaba de sacar su tiradera. Arcángel. Sí, le tira, mueña, arrocho, zuna, a pila de altita. Pero se vio destacado que le tiró demasiado duro. Anuel, entonces la gente me está pidiendo que le haga una encuesta de eso. ¿De cuál ganaría una guerra lirical de Anuel o Arcángel? ¿A cuál tú vas? Para mí es más duro que Anuel. La leyenda. Anuel es demasiado duro. Arcángel no puede pasar. ¿Qué pasa? Ah. Entonces tú dices que Anuel le gana entonces ahí, Arcángel. Claro. A nivel de Anuel es durísimo. Díganse de mí. El menor se fue con Anuel, mi gente. Vamos a ver si el menor está de verdad igualativo con Anuel. Cántame un tema, algo que tú te sepas de Anuel. ¿Cómo que te canta un tema? Un tema. Un tema. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dime, brother, ¿qué pasó? Anuel es duro, mío. ¿Qué pasa si... Eso Anuel lo canta. Yo estoy como fuera de... ¿Ese Anuel lleva tú conmigo? ¿En qué tiempo? ¿Cómo que qué tiempo? ¿Tú no escuchabas de Anuel? Yo sí, pero yo como que no me he escuchado ese, ¿no? No, ese Anuel, papi. Pero oye. ¿En qué tiempo fue el que lo sacó? ¿Eh? Eso es como en el 2021, por ahí. Anuel. Cántalo otra vez. No, no, ya. ¿Eh? ¡Está clavado! ¡Está clavado! Bueno, mi gente. La encuesta se puso empate. Dale like si tú quieres ver la encuesta otra vez. Para ver la decisiva. Pero en verdad la encuesta está pegadita. Vemos que la gente está con Anuel. También está con Anuel. Mi gente. Denlele a este video si ustedes quieren la segunda parte de este encuentro. Mi gente. No olviden suscribirse. Denlele a like video. Y compartir este video para llegar a más personas. Por favor, eso leовал. Si, no, ya me disloalta. Si, no, ya me lo rápido. Mi gente.